Es una dinámica que venimos haciendo año tras año a partir de que comenzó la pandemia. Bueno, lógicamente se tuvo que suspender, pero la realidad es que hoy nos orgullece a todos, como empresa, como marca, tener este público. Y como decías vos recién, los proveedores nuestros, que también están convocados y son parte de este evento. Y especialmente al cliente, el tesoro más preciado nuestro, que es nuestro cliente quien nos trajo hasta este lugar. Así que el agradecimiento es para ellos. ¿Qué les deja a ustedes esta jornada? Nos deja un montón de cosas, Iván. Nos deja aprendizaje, nos deja conocimiento, nos deja una relación tanto con el cliente como con los proveedores, con la gente que nos facilitó el campo y también especialmente el equipo de trabajo que tengo. Que realmente sin ellos yo no lograría todo esto. Por la mañana tuvimos charlas técnicas de todos los proveedores nuestros, incluso de la misma marca de New Holland. Por la tarde se hacen dinámicas de cosecha, cosecha de maíz con dos cosechadoras. Y por la tarde, bueno, también se van a hacer dinámicas de siembra. Tenemos en estática un pulverizador. Y bueno, después del lanzamiento nuevo de un producto nuevo que es el T5, 100 y 110. Son productos que se acaban de lanzar en Agroactiva y ya lo podés ver acá en esta dinámica. En productos mecánicos, por ejemplo, maízco, que es nuestro proveedor en cabezales. Indecar es un nuevo desafío que estamos tomando en la venta de sembradoras para la zona. Comofra, que son complementos también a la cosecha. También hicimos una alianza comercial con Eco Fértil. No es tanto del rubro nuestro de los fierros, pero tiene que ver el acercamiento y la vinculación con el cliente en darle una facilidad de tener también una opción más en lo que es insumos de fertilizantes y demás productos. La verdad estoy palpando un ambiente bárbaro. Hacía varios años que no se estaban haciendo estas cosas. A pesar de todas las cosas que suceden desde la sequía hasta la economía. Y bueno, es una gran satisfacción para maízco estar acá. Y bueno, Cat Pro ha decidido acompañarnos de cara al futuro. En todo lo que respecta a atención al cliente, especialmente, o sea, disponibilidad de máquinas, disponibilidad de repuestos. ¿Qué importancia le dan a esta zona? Muchísima. Río Cuarto es, te diría, muchas veces el primer departamento de Córdoba en maíz. A veces el segundo saca ahí. Pero es un lugar importantísimo. Y para nosotros es un gran desafío presentar los productos acá. Muy contentos de tener el respaldo de Cat Pro. Así que Río Cuarto, para nosotros, es importantísimo. No, la verdad que es muy importante para posicionar la marca en esta zona. Ya que es un consejero muy importante dentro de lo que es la zona de Río Cuarto. Así que para nosotros es muy estratégico estar acá. Y bueno, tratar de ver, de poder meter más la marca en esta zona. Que la verdad que es una zona dura. Pero con Cat Pro logramos muchos potenciales clientes. Así que la verdad que estamos muy contentos. Nosotros trajimos la Bugomax. Que es uno de los implementos premium que tenemos. Un auto descargable de 38.000 litros. Que bueno, se hizo ahora, se está presentando. Así que lo trajimos acá en Cat Pro para poder promocionarlo. También trajimos un fertilizante de 17.500 litros. Que también es otro implemento bastante nuevo. Y además nuestra batea volcadora. Que es un producto que pudimos salir de lo que es todas las zonas del agro. Y ya un rubro más general que se puede usar para movimientos de suelo y demás.